Hoy que nos tiramos flores, que me tiro flores y ahora estamos así tirándonos en flores Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decolador Y hoy nos vamos a Chillán Donde vamos a estar decorando una casa que nos pidieron hacer el recibidor, living, comedor, dormitorio principal y sala de estar Así que acompáñenos a ver el antes Acá no hay nada, pero no siempre estuvo así La verdad es que el niño en casa tenía otros muebles, solo que cuando empezó a hacer la remodelación dijo voy a hacerme de todo Lo que pasa es que el cliente igual tenía como un cierto apego, pero no Es que lo que pasa es que aquí tuvo un problema, entonces el cliente quería hacer todo de nuevo Ah ya, quiso partir de cero Partir de cero de nuevo, entonces dijo voy a vender todo, todo y hacer todo de nuevo Entonces por eso también nos contrató porque quería darle una nueva vida a este precio Él era más tradicional antes, entonces como que quizá el gris le puso como para darle el toque Te voy a mostrar el recibidor porque el recibidor tiene esa misma onda, mira A ver Y el recibidor si te das cuenta también tiene esta onda media gris con el papel Después el papel me gusta, no creo que sea tan mal De hecho es muy, tiene un estilo que todo el mundo ya sabe, ya conoce la escala de grises Pero el dueño de casa dijo que no le gustaba el papel, que quería cambiarlo, que necesitaba como que le costó carísimo Y que no le gusta A mí me gusta también que se atrevan a otras cosas, después les vamos a contar Pero se atrevan a cambiar, a hacer este como cambio refresh de cuerpo y alma Por el final la decoración es eso, o sea, cuando uno tiene un problema X y si se quiere renovar Es bueno también renovarse uno mismo, pero también renovar donde uno vive Y así le da nueva vida a los espacios que de repente no nos generan esa sensación rica Claro La sala de estar es en el segundo piso, pero tiene este techo inclinado Lo cual hace bien difícil de poder distribuir los muebles porque uno no puede pararse ahí Esta altura de acá es muy bajita, entonces tenemos que buscar una manera de que esto se aproveche bien Actualmente, como pueden ver, las conexiones están en esta parte de acá Así que también ahí tenemos como un punto de referencia de cómo esta habitación funciona Sí, de hecho el cliente nos comentó que él tenía puesto el sofá de espaldas hacia esta diagonal Esta inclinación, entonces al final Te topa la cabeza Y decía que cada vez que se paraba se pegaba la cabeza o tenía que hacerle como así para poder Además que él y toda su familia son súper altos, entonces también como que ponerlo acá es bien incómodo Exacto, entonces por eso también todas las conexiones están de este lado Porque se supone que está pensado para eso Ya sabes lo que yo pienso acerca de esa situación Y lo otro es que este espacio es grande Entonces también es difícil poder como organizarlo para que te quede bien Considerando que si es que ponemos por ejemplo el sofá o el televisor en uno de estos dos muros Uno de ellos va a tener que quedar como corrido Entonces te va a quedar todo este espacio atrás que es como medio inútil Pelado Exacto, a no ser de que haga un mueble, etcétera Y que bueno, no sé En verdad como que no, esta solución es media tránsula, como que no Veamos el dormitorio Veamos el dormitorio En el dormitorio pintó con el mismo color gris del comedor, se nota Hizo como la misma técnica Así como un muro pintado color gris Ahora eso funciona, en general eso funciona Solo que en este caso lo que él quiere es color Exacto Ya dijo que está aburrido de esta onda tan gris Tan gris, tan no, ni, 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 ni Quiere full color Sí, me gusta eso Y tiene este mueble de televisor que quiere mantener Así que ahí no vamos a hacer nada con eso No me parece tan malo O sea en verdad como que está Funciona Funciona Siento que el televisor está un poquito alto Pero bueno Lo que es Nosotros no nos vamos a poder adaptar Porque siempre nosotros sabemos adaptarnos a todos los espacios ¿Cierto? Hoy que nos tiramos flores Que me tiró flores Mira, estamos así tirándonos en flores Si te fijas, aquí nos jugamos con los colores Aquí principalmente pusimos un amarillo Sí Bien jugado el color Bien jugado Ahí las chicas de diseño se lo jugaron Yo sé que tú también participabas A mí me encanta también el amarillo Me encanta cuando hay clientes que se atreven a ocupar colores Sí Bueno y obviamente también pusimos un par de El arrimo Pero es chiquitito porque este espacio Es un pasillo Es un pasillo Exacto Y si se fijan en la parte de atrás También tenemos un revestimiento Que es el NRG de Mekablet Que en verdad le da como este Como final Para poder separar la parte del recibidor Con el living Claro Porque se siente como medio junto Sí Lo otro que también hicimos fue eliminar ese papel mural Pintamos todo de blanco hacia arriba Y vamos a colgar unos cuadritos Cosa de que podamos también Haya como un recorrido visual Para apreciar en esta escalera Sí Porque utilizamos blanco Porque el espacio podía Porque estaba medio oscuro Sin embargo Igual no era que Realmente el blanco También se siente oscuro Dependiendo de donde se utilice Cuando el espacio es demasiado oscuro El blanco No funciona No funciona Y en este caso tenía un poco de luz Porque tenía un ventanal Que se yo Pero funciona mucho mejor Que el otro papel que era medio gris Y le damos el color Que el cliente necesite Sí Pero el color en el toque justo Sí Preciso Solo una pared Imagínate todo amarillo Era como Un poco mucho Sí Como mucho Y esto es bueno saberlo Porque hay muchas personas Que como que pintan O pintan de un solo color O pintan todos los colores Y en verdad como que no Claro Como que es muy fácil Pasar a que De como darle un toque de color A que termine así como Hostigándote Con lleno de color por todos lados Acá también vamos a jugar Full con el color Vamos a pintar todas las paredes beige Pero en el living Vamos a enmarcarlo Con una pared verde Y el comedor También vamos a pintar Las tres paredes Y el techo en color verde Me gusta eso de pintar los techos Porque le da toda una onda distinto Muy jugado Sí Y lo otro que hicimos Por ejemplo En este caso El mueble Lo vamos a pintar Del mismo color de los muros Entonces se ve como Que desaparece un poco Muy integrado Sí Muy integrado Y también vamos a utilizar Sofa verde Pero distintos tipos de verde No el mismo Acá en el dormitorio Estamos jugando con el terracota Me encanta ese color Siento que le da mucha personalidad Pero lo estamos haciendo también Súper acotado Así que vamos a pintar solamente Este rinconcito Donde está la cabecera Te genera esa sensación de intimidad Que se siente súper acogedor Sí Me gusta que No es un rojo tan fuerte No es el típico rojo No es como este No es como este rojo Sino que el terracota Es más apagadito Entonces creo que se ve Muy masculina también Sí Y lo estamos mezclando también Como con otro tono Del mismo terracota Pero mucho más desaturado Para las demás paredes Cosa que también Te quede todo integrado Sí Esta parte me gustó mucho Yo lo haría en mi casa Lo haría en mi casa En la sala de estar Hicimos dos espacios Uno para poder ver el televisor Y otro como para poder Sentarse al aire Queda muy rica también Esta distribución Porque de esa manera Nadie se va a pegar en la cabeza Sentarla en el sofá Y de todas maneras Te podés acostar Bien cómodo Y aquí también jugamos Full con el color Pintamos las paredes En verde Y en un amarillo También Es bien Wow Sí Bien jugado Y lo otro Que por ejemplo Donde está el sofá Para que no se viera la espalda Pusimos un mueble Un buffet De esa forma Tapamos la espalda Se ve algo bonito Cuando tú entras Cuando tú subes Y después tienes Esta área De esta Bueno estamos Listo Vamos 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 Gracias Listo Y ustedes quieren ver Cómo queda finalmente Este proyecto Oiga Pero antes Nos tienen que dar Su like Acá abajito En el corazoncito Así que no les cuesta nada Ahí está No les cuesta nada No les cuesta nada ¿Qué les pareció el resultado? La verdad es que El dueño de casa Y toda su familia Quedaron impactados Con las bocas abiertas Y eso fue increíble Pero también queremos saber Cuál es su comentario Dejándolo acá abajito Y nos estaremos viendo En un siguiente capítulo Chao Chao Y si te gustó Esta renovación Te invito A que te suscribas A nuestro canal Porque podrás ver Muchas más Además también Dale a la campanita Porque obviamente Te va a avisar Cuando tengamos Contenido nuevo Y además también Te voy a dejar Un par de videitos Que pueden gustarte Aquí Cualquiera de los dos Gracias